y pedimos inicialmente que se acerque frente al Presidente Constitucional de la República quien sería la Procuradora General de la República, la Magistrada Miriam Germán, acompañada de la señora Jenny Berenice Reynoso, quien sería Procuradora Adjunta. Por favor, acercarse para poder ofrecer el juramento ante el Presidente Constitucional de la República Dominicana. Levanten su mano derecha. ¿Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República y las responsabilidades atinentes a las funciones que hoy se le otorgan? Quiero decirles especialmente a ustedes dos, que a partir de hoy, ustedes solo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes. Ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones. Su guía será solo cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Hacer el juramento especial. Si así lo hicieres, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Están juramentados. El Presidente Constitucional de la República recibió juramento de la actual Procuradora General de la República Dominicana y de la Procuradora Adjunta, las señoras Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso, respectivamente. Es facultad del Presidente de la República, según lo establece en nuestra Constitución, nombrar los ministros y viceministros de más servicios.